Tengan cuidado los mujeres, su mamura es feroz, y su hinchada es la mejor, oh, oh, venga. ¿Ya estás cagado, chino? ¡Sí! Grite todo preferente, grite general también, que si no gritamos todos, parecemos Monterrey. ¡Sí! 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 ¡Me quiero ver! ¡Campeón! ¡Otra vez! Hola, soy Romina Rodríguez Alcaldrado MX, y hoy venimos al estadio. ¡Siempre que juega la brilla por la canta! ¡Viva! 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 Para ser campeón, hoy hay que ganar, ¡vamos, vamos! Con este evento estamos listos para entrar, espero que seamos campeones. ¡Suscríbete! Pensamos no caber en el equipo. A ver si vemos cables que vamos a escalar el equipo. Algo nuevo en el suelo vegetario y difícil de hacer por la estructura del estadio, pero sabemos como se está hinchada y va a salir la protección. Como siempre nos debe faltar el Maush. ¡Vamos! 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 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡Suscríbete al canal! No sabía que esto no iba a ser fácil, a lo que quieres va a ser, a lo que quieres va a ser. ¡Suscríbete al canal! 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 La patada rayado será de un negro. Ahí viene Mr. Liguilla, el señor Andrés Pierdiñas. Venga, gordo, venga, gordo. Igual 200, venga. Cambio, cambio, cambio. Se va a ir rico y entra Pulque. Se va a ir rico y entra Andrés Pierdiñas. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Sí, 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 baje, baje Pulque. ¡Oh, no! ¡Ole! 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 Representa ahorita. ¡Ole! 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 Seguí en el gol con 30 toques, venga. ¡Ole! ¡Ole! ¡Gracias! 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 12 a final de Romina Sin contar las de campeón de campeones Y League Cup Eran como 7 de liga Más 3 de conca Más libertadores Y mundial de club La final pasada la ganamos A ver como nos va Una nueva final Y el equipo viejo Es que me atropellan por andar de influencers Pues bueno amigos se logró el objetivo que era avanzar a la gran final, un empate a 1 a 1 un buen partido, el segundo tiempo Tigres lo controló de principio a fin, la expulsión pues ya prácticamente se lloyó el pase a la final América, esperemos que que sea un partido justo, sin ayudas sin que tenga que ver el arbitraje, que gane el mejor y pues el jueves nos vemos en el estadio universitario, hay pronóstico de lluvia y de frío, a ver si le dan permiso denle like para que le den permiso de ir al partido de Romina y el domingo en el estadio Azteca lamentablemente o pues no puedo decir lamentable pues vamos a andar en Cancún y pues no creo ir al estadio Azteca, entonces se me hace que vamos a tener que armar la fiesta ahí en Cancún ahí en el hotel y pues vemos, esperemos que se logre el bicampeonato y esto fue todo por hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirse y darle like hasta la próxima nos vemos en la final bye chau chau Gracias por ver el video.